Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la ley de presupuestos es sin lugar a dudas la más importante para un gobierno en una legislatura. ¿Cómo cree usted que el Ejecutivo va a poder sacar adelante sus cuentas? Es muy difícil. La primera razón por la que es muy difícil es porque ya tenemos la evidencia de que la propuesta de presupuestos que se envió a la Comisión Europea el año pasado fue rechazada. En Bruselas, la Comisión Europea nos envió una carta en la que decía claramente que el aumento de gasto era muy superior a lo recomendado por la Comisión Europea y pedía que se revisasen esos presupuestos. El gobierno ha aprovechado que ha pasado la crisis del COVID y no sabemos nada de la revisión de esos presupuestos. Tampoco sabemos nada de sus estimaciones de crecimiento del PIB, de sus estimaciones de ingresos y, por lo tanto, de lo que se está hablando ahora mismo, literalmente, es de titulares demagógicos. No existe ningún cuadro macroeconómico serio que se parezca en lo más mínimo a las estimaciones de que tiene la OCDE, la Comisión Europea, el propio Banco Mundial o tantos otros analistas independientes sobre la caída del PIB de España. No han revisado todavía cuál va a ser el déficit del año 2020. Y están hablando de un presupuesto en el que sus socios quieren muchísimo más gasto cuando no se va a poder llevar a cabo, en la que no tienen la más mínima estimación realista de ingresos fiscales y, además, lo que van a negociar, literalmente, son un reparto de unos dispendios, de unos gastos que, claramente, no van a poder llevar a cabo. Esto no es una cuestión de acuerdos entre Podemos, Esquerra Republicana o este tipo de titulares que hemos escuchado una y otra vez por parte de los partidos sobre lo que exigen, si la realidad es que estos presupuestos, tal y como se están planteando, van a ser rechazados por Bruselas. ¿Qué le parece a usted la propuesta de Pablo Casado para la creación de una agencia para la reconstrucción que supervise el reparto de los 140.000 millones de la Comisión Europea? Hombre, lo que es, es completamente lógico. Es completamente lógico que haya una entidad independiente formada por profesionales independientes que supervise la presentación de proyectos y el reparto de ese dinero porque, si no, a lo que nos arriesgamos es a lo que ya está alertando la ministra de Finanzas de Suecia, los ministros de Holanda y de Alemania, que es a que no recibamos ni una fracción de ese dinero que nos están repitiendo constantemente como si fuese una especie de panacea o de maná venido del cielo y que se necesita invertir en proyectos, proyectos que van a ir fundamentalmente al sector privado y fundamentalmente para fortalecer la competitividad de España. También parece razonable lo de un gran pacto de Estado para la sanidad, algo similar a lo que sería el pacto de Toledo, ¿no? Bueno, un pacto para la sanidad es algo absolutamente lógico. No podemos tener un país en el que todo el mundo tiene competencias y nadie es responsable. Tenemos el gobierno con mayor número de ministros y menor número de asesores, pero nunca es responsable de nada. Entonces, lo que tenemos que tener es un pacto en el que las coordenadas que se dan a las comunidades autónomas, en el que el reparto también de los recursos para la sanidad, etc., se hagan de manera en la que se retire de la aleatoriedad política todas estas decisiones que son tan importantes para un país como es el nuestro. Pablo Casado ha pedido bajada de impuestos, mejora de la liquidez, flexibilidad laboral en empresas y autónomos, reducción de burocracia y gasto público y que se prolonguen los ERTE hasta fin de año y, en el caso de los vinculados al turismo, hasta la próxima temporada. También parecen peticiones razonables que parece que no encontraron respuesta por parte de Pedro Sánchez. Y nadie lo entiende. Y nadie lo entiende porque, a la vez, y nos vuelve a mostrar cuál es la verdadera actitud del gobierno. La actitud del gobierno es estar todo el rato utilizando esas palabras melifluas de unidad y de diálogo y todo eso y luego poner todas las cortapisas y todas las imposibilidades a cualquier tipo de acuerdo. Nadie entre los agentes económicos, empresarios, autónomos, nadie puede estar en contra de estas ideas y de estos elementos fundamentales para un presupuesto de crecimiento que es lo que nos está pidiendo Bruselas. Lo que nos está pidiendo Bruselas es presentar un presupuesto que, además de controlar el gasto, sea orientado hacia el crecimiento y el empleo. Curiosamente, lo rechazan de plano. Pues veremos cómo termina esta negociación de presupuestos y si nos enteramos exactamente de qué es lo que están proponiendo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.